Que el destino decida El destino no importa Vos y yo ya lo decidimos Vos y yo, Polito, somos enemigos No podemos contar el destino No sos mi enemigo Mi enemigo es tu apellido Y tu apellido no es ni tu mano Ni tu cara Ni tu cuerpo, ni nada Deja tu apellido, Romero Y tu nombre para siempre, mi hija Vas a ser mía para siempre Para siempre Mi amor, no traje el helado de amor Pero podemos igual, ¿no? Claro, Julieta Julieta Me has llamado Julieta Julieta No ¿Cómo que no? No, mi amor, no, no, no En toda mi vida nadie me había humillado de esta forma ¿Entiendes? No te humillé Simplemente te vi el helado de amor ¿Cómo me vas a ver el helado de amor? No, no lo tengo, no lo tengo Te dije que no lo había traído No lo entiendes Te estás burlando de mí todo el tiempo No, me burlo No sé qué pasó Perdóname Yo sí que sé lo que pasó Que me has humillado Me has utilizado Y tú en realidad no querías hacer el amor conmigo La viste a Bárbara, ¿no? No, no la vi No puedo creer lo que hice, Mariano ¿Y ahora qué pensás hacer? No sé No sé, la llamé Julieta La llamé Julieta Es fuerte para mí, es fuerte para ella Te juro que no la quise nombrar igual Pero la nombraste Lo peor de todo es que no me entra en la cabeza Cómo en un momento tan importante En un momento de amor La pude nombrar Una persona que odio tanto Y no me cierra porque me mira Buen día, alumno Formar moléculas estables ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Claude! ¡Vamos! Así lo quiero repetido, ¿eh? Como loros me lo van a repetir ¿Quedó claro? Sí, sí, sí ¿No? Bueno, del libro Buen día, Bárbara ¿Algún problema que llegase hasta ahora? Pues la verdad que sí, mire Su química del amor no funciona ¡Guau! Con un caño me diste ¿Por qué me decís una cosa así? No sé Pregúntele a Romeo Montero A ver qué tal Mírame a los ojos y me... ¿Qué me ha podido pasar en la vida? No sé qué voy a hacer sin mi robo Ay, Bárbara, por favor Siempre hay algo para hacer ¿Resentida? Ay, nena, nena ¿Cómo se nota que disfrutás Lo que le está pasando a Barbie? Pero ¿sabes qué, chiquita? En esta vida todo se paga Por supuesto, chiquita Que en esta vida todo se paga Mirá cómo está tu amiga Barbarita Pará, pará, pará Tranquila Igual Loli un poquito de razón tiene Vos le robaste a Romeo Eso es mentira Yo no tengo la culpa de que Romeo me ame a mí ¿Comprendes? Salieron y punto Bueno, sí Probablemente tenés razón Y a Romeo Loli ya no le importa Pero ella lo amó toda la vida Era su príncipe Ay, Cata es una tarada Es una estúpida Aparte Barbie no tiene la culpa De que Romeo la haya elegido a ella ¿Entendés? Evidentemente Bueno Bueno Barbie Aua Pero ¿cómo tienes la poca vergüenza De venir aquí así sin más, ridículo? Qué histérica que sos ¿Yo? Qué histérica ¿Histérica? ¿Sabéis lo que me hizo? No ¿No? Cuando estábamos a punto de hacer el amor No, ni Barbie ni nada Cuando estábamos a punto de hacer el amor Me llamó Julieta Es imperdonable ¡Qué horror! Vení Vení Lo nuestro es nuestro Y de nadie más ¿Sí? ¿Está? Bueno, si yo quiero meter al colegio entero Meto al colegio entero ¿Lo entiendes? Todo el mundo tiene derecho a saber El tipo de hombre que eres Cínico y mentiroso ¿Por qué no me sabes?